este para santo domingo distrito nacional capital dominicana y además cabe 94.7 para todo el cibao zona norte y santiago si tú estás viejo ya acabado te mando una foto de una niña como el 7 años y se da cuenta que está viejo ya o porque la deje a ella le celebró 35 cumplía 13 13 13 no 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 yo digo que cuando él hizo la canción ella cumplía 35 no 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 la misma canción el tiempo hace ocho años mira vamos a propósito de que ayer se celebró la hija de bico sigue que igual que un gallo como porque tiene 30 y 30 y pico ya no sabemos dónde que vamos a poner la cara como es que la que es que la hija de bico sigue como un gallo porque tiene 30 y pico el antelante llevaba helado a ella el antelante la costaba no 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 me refiero a analizar estudiar comparar investigar indagar etcétera 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 es cierto lo que escuché tranquilo es sólo de lo que hablaremos ahora sólo que aquí no le decimos temas porque privamos en finos y diferentes una sabia decisión amigo mío de repente decimos en república dominicana hay cosas que merecen un oscar a continuación en el quitatruño se merece un gran oscar el que coge para un bandereo político el que coge con una jodida bandera a dar banderazo en el que estero el sol sin comer a esperar que le den un pica pollo porque el pica pollo se da un decena para comprobar asistencia exactamente se merece un oscar señor sabandilla se merece el maquillista de la abeja fefa que es el vivo hay que darle otro el mero es bien fácil hay que darle un último hay que darle otro medio que es bien fácil hay que darle otro medio que es bien fácil el pollo el mismo 20 30 se le va a olvidar el chico Lo drama que hace Alexandra MVP. Mejor actriz. Secundaria, secundaria. A propósito de que darle un Oscar a Alexandra MVP. Por las fotos. Por las fotos. El frente patriótico. Yo llegué a oír a un tigre que dijo, apégalo que ella camina. No, no relajes. No relajes, no. El quítate un río. El señor. ¡Jobandillo! ¡Jobandillo! ¡Merece un Oscar! Al mejor maquillaje. Al tipo que pintó el perro de azul. Lo pintó sin chivo. Sin nada de chivo. ¡Jobandillo! 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 Sin chivito. ¡Jobandillo! 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 ¡Jobandillo, azulito! ¡Jobandillo! Ahí es doble, ahí es doble el premio. Porque mejor maquillaje y efecto visual. ¡Jobandillo! 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 lo que pasó él no pudo salir lo prepararon para una escena lo editaron el perro el perro era de caqui color amarillo y el dueño no le dice se merece mejor grabación mejor grabación a quien iris eso si oye pero ese que efectos de tonito la película la película 1971 se dice que para hacer una cuanta escena tuvieron que poner el casco el micrófono a los soldados si 1917 si tuvieron que poner ah no ahí no pudo que poner nada salió normalito el audio el audio salió con efecto de la vaina ay 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 sabandija se va a cantar sabandija no 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 se merece Hugo Hugo verás ¿por qué? la renuncia A dos segundos Revelación Revelación Una película de terror Señor Chica Entender Se merece Los tigres de Camara Fai Cuántos golpes llevan los tigres De Camara Fai Estoy tomando a Pote Mau Señores, yo te le digo la verdad Yo he visto programistas Que son malos Porque este es malo Ellos tienen fuerza de voluntad Oye, hubo uno Que le dieron con la volante Una pasola Con la volante una pasola Le dieron ahí, muchachos Cuando le quise decir Esto es una broma Camara Fai Bien, muchachos Había un tipo bebiendo Veniendo frío, frío Y tuvo que vaciar la botella de anís Del baño de anís Porque no había agua Bueno, fíjense que me hace video Lo quiero ver De Camara Fai Tú entra YouTube Tú pones Camara Fai Y ya la mujer de Mozart por lo que le hizo al pájaro ¡Hola! ¡Se merece un Oscar! ¡Se merece un Oscar Obandy Camilo! ¡El cardiólogo del pachá! ¿Y el tiene? ¡No! ¡El pachá muy bien de barriga! ¡Muy bien de barriga sí! ¡Y de bello también! ¡Ay, ay, ay! ¡No, Bandy lo hacía para adelante! ¡Pues yo se casen! ¡Yo le di un ripo! ¡No, por una barriga indeciente! ¡Sí, como un maco! ¡Como el maco! ¡Esa comida de avión! ¡Pero indeciente esa barriga! ¡Esa barriga se le va a caer al programa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, es el pachá! ¡No, un maco no, es el pachá! ¡No, pero es que se me va a caer al mundo! ¡Pachá, ya no le dé a barriga! ¡Dale a pierna! ¡Ya está bien de pie! ¡Aló! ¡¿Qué tal público?! ¡Qué cagado! ¡Llegan de ahí! ¡Dime los papelitos cuánto tienes! ¡Tengo uno por ahora! ¡Merece! ¡Un Oscar! ¡El pachá! ¡Porque a todo el mundo le debe su pantera! ¡De verdad! ¡De su barriga! ¡Ay! ¡Dice Vicente Reyes, se merece! ¡Un Oscar! ¡El que se bebió las patillas y duró una semana! ¡Tío! ¡Qué malabona! ¡Dos, dos, tres, 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 tres! ¡Nueve días ahí! ¡Aló! ¡El público! ¡Hueve, Giovanni! ¿Qué de lo qué? ¿Quién anda ahí? ¡Payano de este lado! ¿Qué de lo qué? ¡Cantivo 24-7, monstruo! ¡Payano! ¡Dame la luz! ¿Tú eres payano de lo que tiene en la barra y vaina? ¡Payano, no! ¡Tranquilo! ¡Es payano como... ¡Es un payano! ¡Sigue rodando, entonces! ¡Tranquilo, que no es de cuento! ¡Sigue! ¡Sigue rodando! ¡Sigue rodando! ¡Se merece! ¡Un Oscar! ¡El dentista de Boquepiano! ¡Ese tiene el eco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ha luchado! ¡Señor Yey! ¡Señor Yey! ¡Búscale Pedro Yey! ¡Se merece! ¡Un Oscar! ¡El Valverio y Antoni Sánchez! ¡Hay que haber algo, sí! ¡Eso no le hagas esa vaina! ¡Él le mete el cerquillo! ¡Le mete el cerquillo a mi cara de cabeza! ¡Y esa pastilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa pastilla para que sea un graffiti! ¡Aló! ¡Dino al público! ¡Quién anda ahí! ¡Se merece! ¡Un Oscar! ¡El doctor que atendió a la mamá del... ¡Y el delirio que a ver! 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 ¡Ay! ¡Si él se imagina que iba a salir tan rarito! ¡Si! ¡Y el delirio que se lo va a hacer fuera! ¡Si, si! 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 ¡Eso se merece un Oscar! ¿También sabe quién? ¿Quién? ¡Ambién el Valvero del Idiocadé! ¡Ese cerquillo! ¡Podemos hablar de manzana! ¡Hablamos de pájaros! ¡No lo está acabando! ¡Ay! ¡Puchilanga, dame los teléfonos para que el público se comunique! ¡Ocho, cero, nueve, tres, tres, ocho, diez, treinta y siete! ¡Es mejor, es mejor! ¡Es lo de Jay mejor! ¡Tres, tres, ocho, diez, treinta y siete! ¡Y ocho, cero, nueve! ¡Ocho, veinticinco, noventa y nueve, cero, cinco! ¡Dalo, Puchilanga, te estoy salvando! ¡No, pero ya Jay lo dio! ¡Y la gente, la gente que están allá, más allá! ¿Pacuyá? Muy reformito de ella, oye. ¡No! ¡Es que cuando Puchilanga el teléfono nadie llama! ¡No, es que Puchilanga el público! ¡Aló! ¡Oh, qué es lo que es! ¡Cuánto tiene! ¡Oye, se merece un Oscar, el ginecólogo de doña Puchilanga! ¡No, no! ¡El público! ¡Oh, Barney Camilo! ¡Oye! ¡Fue descrito Rey Jairo! ¡Hey! ¡Déjame los Jairo, cuánto tiene! ¡Tengo dos! ¡Lo fuimos, se merece! ¡Un Oscar! ¡Luciano, por acertar el papel de tu bebé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se merece! ¡Un Oscar! ¡El asesor de Gonzalo Castillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, porque es muy bueno, es muy bueno! ¡Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno! ¡Señor Jairo! ¡Yay! ¡Se merece! ¡Un Oscar! ¡Don Goyo Van Helsi! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Pregúntame! ¿Por qué? ¡Porque mató a la bruja Sonia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por así porque lo pusieron! ¡Sí, ja, ja! ¡Dicen Goyo Van Helsi! ¡Sí, sí! ¡El matador de bruja! ¡Ese es en Dajabón! ¡El de Dajabón! ¡Hablan de Sonia Mateo! ¡Sonia Mateo! ¡Don Goyo Van Helsi le dicen! ¡Aló! ¡El público! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me merece un Oscar! ¡El síndico que va a resolver estos tapones! ¡Ok! ¡Vámonos! 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 ¡Ese tiene que ser Domingo Contreras! ¡Ay! ¡Ese se fue! ¡Domingo Contreras! ¡El mejor! ¡No, no, no! ¡Es un estadista! ¡No es estrella! ¡Es una estrella a nivel municipal! ¡Domingo, Domingo, Domingo! ¡Domingo es mío, mío, mío! ¡Domingo es mío, mío, mío! ¡Ahora sí! ¡Domingo, Domingo! ¡Ey, Domingo ya está bueno! ¡Ey, Domingo ya está bueno! ¡Ey, Domingo ya está bueno! ¡Domingo Contreras! ¡Lo puede ver también! ¡Y para salud! ¡Ya! ¡Usted tiene una orquesta, ¿verdad? ¡Muy buena! ¡Sí, sí, sí! Recuerda que sea mía, ¿por qué? ¡No sabemos si... ¿Dónde fue Gustavo que quería tocar? ¡Yo quiero tocar en todas las fiestas de Domingo! ¡Sí! ¡Un brazo! ¡Ahí que vino nosotros! ¡Sí! ¡Nuncia, queridos! ¡Nuncia, queridos! ¿Cuál de todas? Todas, todas, todas las que le pusiste al Pachá. ¿Cómo que se llama el programa? Ya viene el programa de nuevo. Casi un late night. Mucha plodería y poco contenido. ¡Señores chicas! ¡Dímelo! ¡Se merece un lasco! Mejor intercambio. Consuelo de pradera. El tecito con gozo, tiene cinco años. Ella sola. Tú sabes que a Consuelo le quitaron un intercambio de un salón de bello. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Están durmiendo! ¡Nunca le dio gusto! ¡Atención! ¡Espóname a ti! Gracias a papá Dios, porque yo me pude levantar. Pero usted parece que todavía no se han despertado. Parece que todavía no se han despertado. Consuelo, Consuelo, pero en Icapul. ¡Pero Consuelo! ¡Aló! ¡El público! ¡Uey! Creo que para llevarlo de nuevo aquí. Dime, Fick, ¿cuánto tienes, fiera? Tengo dos. ¡Mérese! ¡Un búscar! El psicópata, motorista que viene calibrando, te lleva un retrovisor, se cae y te dice... ¡No lo vas a decir! ¡No vas a decir! ¡Es verdad! ¡Aló! ¡El público! ¡Oye, Andy, no, Andy! ¡Sí! ¡Es el público! ¡Se merece un poco la cosa mía que se quilló para el comentario de la modelo tuyo! ¡Ahhh! ¡Enfríete, enfríete! ¡Bien te manda! ¡Compra un regalo caro para el viernes! ¡Mira ahora que vote por el modelo ella! ¡Señor Jay! ¡Señor Jay! ¡Se merece! ¡Uno, Oscar! ¡El Uber que anda quitando celulares! ¡¿Qué?! ¡El UberMotor que anda quitando celulares! ¡Hay uno ahí! ¿Vos tú no has visto el video? ¡Sí! ¡El UberMotor que va! ¡Que el tipo está chateando y le quita! ¡Le arranca el pedido de la mano! ¡No! ¡El celular! ¡En vez de llevar el pedido, él le arranca el pedido de la mano! ¡Aló! ¡¿Dónde está el público?! ¡¿Dónde está el público?! ¡Wey! ¡Oye, tú eres igual que los cuadernos! ¡Ea! ¡Apeleta de lado! ¡¿Cuánto tienes?! ¡Apeleta de lado! ¡Tengo uno, tengo uno! ¡Eh! ¡Se merece! ¡Un Oscar! ¡Un Oscar! ¡Se merece! El cínico de Santo Domingo Oeste que ahora él dice que él va a trabajar que va a cercer a contentos los 18 años que tiene en el gobierno ¡Ay! Él dijo Oeste Oeste ¿Cuánto dijo Oeste? ¡Oeste Oeste Oeste! ¡Oeste Oeste! ¡Ah! Ese es Francisco Peña Es el de Herrera, ¿verdad? Que no ha hecho nada ¿Cómo que no? No, pero... Ha hecho bien mucho El de Herrera, ¿verdad? Francisco Peña no ha hecho nada por Herrera ¿Tú sabes qué? ¡Muy bueno, Francisco Peña! No, no, no ha hecho nada No ha hecho nada Tú sabes que como él es de Herrera no creen sabe del nez ni en pintura ¡Ja, ja, 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 ja. los ladrones que va a la discoteca y la botella vacía de wiki le mete un brugalito, eso es uno mago, que es lo que hace, usted sabe que a veces uno va, que los tigers, le dan 300, oye como lo hace, le dan 500 al tipo la puerta, para meter la botella vacía del doble bla, y allá dentro de la discoteca, dame un servicio, la vieja, un servicio, que ellos hacen, como le quitan el filtro, a la botella, tu ves que se la dan un par de mate, la va vaciando ahí, la suben a la mesa, ahí empieza la movie, el doble bla en la mesa, a nivel de doble bla, con los selfies, con los selfies, y la culpa de eso, Bandi, que lo tienen las mujeres chapeadoras, porque, cuando usted está viendo bebida barata, no hacen coro, si ven un wiki, vean que van corriendo, hola, al public, oh Bandi, tengo a otra, a los abogados que tienen, a la familia Rosario, que yo en un hotel, en caso de los judíos, ya va el toque, ya va el toque, ya va el toque, ya va, todos los martes, a mi me llega una bala de la familia Rosario, Rosario, es activo en todos los martes, que vamos a hacer piquete frente a la reserva de la chulchil, no, que hoy vamos al congreso, que el presidente está callado, que no quiere decir nada, porque él sabe que esos dos mil billones que hay ahí, eso de la familia, ¡Aló! ¡Al público! ¡Aló, tengo una! ¡Merece! ¡Un Oscar! Una amiguita mía por ahí, que tengo una semana conociéndola, y como me le dio con una noche, dice, quiero un iPhone. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Así no, hombre! ¡Así no, hombre! ¡Así no, hombre! ¡Vale un poco! ¡Señor Puyo! ¡Ay, el mismo! ¡Señor Chiquet! ¡Aquí va 20-30 frente al Mora, naquena! ¡U, u, naquena! ¡U, u, naquena! ¡U, u, naquena! ¡Se merece! ¡Un Oscar! ¡Mejor lo que con salami de la año! ¿Cuál? ¡Domingo Batista! O sea, que él tiene su lo que va a caer, y él, ya, por ti fue que lo que mató. ¡Domingo Bautista! ¡Bautista! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Él lleva su comida en el bar! ¡Panogata! ¡Aló! ¡Al público! ¡O bandillo! ¿Quién anda ahí? El bélico, ¿cuánto tienes? Tengo uno. ¡Mírese! ¡Un Oscar! La jeva que tú invitas a las 2 de la mañana para la playa. Después que llegan allá, dice que no se va a bañar. ¡Ay, sí! ¡Domingo Bautista! ¡Domingo Bautista! ¡Domingo Bautista! si ese es un óscar a la mejor actividad ficción por fin este programa demasiado machista necesito premiar a cada mujer que llame de programa pero por lo menos dis tu nombre cuál es el nombre de esa actriz anónimo y la gracia bueno fuimos aquí anónima se merece un óscar personal se merece un óscar mi ex esposo que le paga universidad y iphone 11 a su novia que no trabaja y a su hijo no le puede pagar el colegio qué 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 cómo terminó esto al final como un riñón abusador como piedra El quitatruño, el quitatruño